Vamos a jugar el mejor torneo del año, el torneo descentralizado de menores. Omar Pérez, excelente trabajo y con mucha fuerza porque todavía sí que sigue todo el año el ídolo desde Puente Piedra. ¡Felicidades campeones! ¡Acelerables! ¡Damas y caballeros! ¡Acelerables! 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 ¡Cambion enziate! ¡Acelerables! ¡Acelerables, Raquel! ¡Acelerables, Raquel veintX 많은! ¡ SASB- debat которого y campiones con la Copa ¡Cambion encareo! ¡Acelerables, Raquel! ¡Acelerables! ¡Acelerables, Raquel y Apocalips! ¡Minición por el profesor! ¡Acelerables! ¡Andrés! ¡SCarerables! ¡Contont�� produit una partida de dos, compañeros y ens такого que reconsideraron! ¡Aquí se prepara para recibir todos los salarios! Antes vamos a invitar a Lídera, por favor, a poder para salir de la zona de creación para Lídera, para tener conocimiento de nuestros campeones en el torneo desentralizado de Lídera. ¡Rápido, pásalo, cálculo! ¡Aquí se prepara para chupar, chupar con la gente! ¡Ya! 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 ¡Aquí! ¡Azul! 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 ¡Sí, la copa! ¡A recibir la copa de la organización! ¡La va a levantar! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Azul! 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 ¡Gracias por ver el video!